Hola mis familias y bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy les traigo una receta super super deliciosa y está perfecta para el día de San Patrick's. Y los ingredientes que van a necesitar para esta receta es una cajita de brownie, aceite de canola, vainilla, dos huevos, chocolate M&M pero tienen que ser de menta, chispitas de chocolate y agua. Todos los ingredientes están en la pantalla porque si se los digo, oh my goodness, se va a hacer un relajo en esto. Entonces ahí están todos los ingredientes para que ustedes los apunten, ok? Entonces ahorita ya vamos a empezar esta receta. Lo primero que vamos a hacer es vamos a calentar nuestro horno a 375 grados y después ya vamos a echar, a revolver todos los ingredientes secos como el polvo de brownie, la vainilla, el aceite, el agua y los dos huevos. Ya que tenemos todos los ingredientes listos para revolver, lo vamos a revolver en tiempo despacito al comienzo para que no se haga un relajo afuera de nuestra cocina. Y aquí me ven que estoy con una cucharita, una spatula y le estoy limpiando las esquinas del mix para que se pueda revolver todo, todo el brownie mix. Ya que está listo, le voy a añadir todos los M&M's de menta y las chipitas de chocolate y lo voy a revolver todo para que esté todo mezclado bien. Después aquí tengo una sheet pan con este papel para cookies. Si no tienen esto pueden usar ceram wrap o parchment paper. Y lo que estoy haciendo, estoy haciendo unas bolitas como de cookie. Pero es que a mí aquí, amigas, se me hizo muy aguado el mix. Entonces si le pueden echar menos agua, estaría mejor. Y le estoy poniendo más chipitas de chocolate y los M&M's encima para que se vea más bonito. Y aquí ven a la isla ayudándome. Ya que está eso, lo vamos a poner en el horno para que se cocine. Y vamos a poner nuestro tiempo a 20 minutos para que se cocinen bien. Y ahora que estamos esperando que nuestras cookies estén, les voy a enseñar cómo hacer un licuado, una milkshake deliciosa. Para ahorita de tiempo de St. Patrick's Day. Lo que van a ocupar es crema batida, helado de vainilla, sprinkles verde, colorante verde, chispita de chocolate y extracto de menta. Y también se me olvidó que van a ocupar leche. Se me olvidó totalmente ponerlo en los ingredientes, pero van a ocupar leche para la milkshake. Y aquí les dejo en la pantallita todos los ingredientes para que ustedes los apunten y tengan... Entiendan mejor porque aquí mi Spanglish está... Está kicking in porque casi no sé cómo decir muchos ingredientes en español. Pero estoy tratando, amigos. Entonces aquí ya estoy en una licuadora, eché el ice cream, eché el extracto de menta y estoy echando 10 gotitas de descolorante. Y después lo batí un poquito. Y ya le eché la leche y lo batí un poquito más. Y amigos, eso es todo para este licuado de St. Patrick's. Después le eché la leche batida, sprinkles, ahí ven la manito de la isla. Y lo terminé por echándole chispitas de chocolate. Isla va a probar la milkshake. ¿Está buena? Está buena. Y al mismo tiempo que terminé mi milkshake, ya estaban mis galletas. Y aquí están, amigas, como les dije, me quedaron súper, súper plastadas estas galletas. Pero si ustedes la quieren hacer de un diferente modo, está bien. Pero estuvieron deliciosas. Si a ustedes les gustan las cosas de menta, estas son galletas para ustedes. Ojalá que les gustó este video. Si les gustó, denle like. No se olviden de suscribirse a este canal para que no se pierdan en ningún videíto que pongamos aquí. Y como siempre, se me cuidan y nos miramos.